Vibra Vibra en las mañanas para ir por la vida relajada Así el trancón o el apretón del transporte público nos tenga un poco agobiados Tu corazón no late Vibra en las mañanas Nata, por favor, cuéntanos qué no entiendes de los hombres No entiendo por qué dicen una cosa y hacen otra Te voy a llamar y no llaman Voy a llegar, no llegas No te voy a volver a buscar y sigue jodiendo Eso suena a las mujeres igual No son coherentes lo que dicen con lo que hacen Eso suena a las mujeres, ¿cierto, Cris? No, esto es histérica ¿Cómo que no? No, nada Voy a llegar y no llega, voy a eso, es claro Eso es de ser humano No, yo siento que no son tan coherentes Pero si hay un tema Yo quiero voltear la pregunta de Nata para ver si se entiende mejor ¿Por qué les cuesta decir directamente algo que va a resultar incómodo? ¿Cómo no quiero volver a salir contigo? ¿Por qué les queda más fácil como huir? ¿No creen que sería más fácil como decir las cosas y ya? Yo creo que es por la cantaleta La cantaleta universal hace que uno sea esquivo Y lo que hay que entender es que Si solo han pasado tres citas o tres y media ¿Para qué la retaíla del despido? Ya el ghosting está sellado y establecido ¿Para qué? Pero mire aquí en Max No Max, ahí bueno En los oídos de tu corazón Esta es Libra en las mañanas El único show de la radio donde tu corazón no late Libra Hay un instituto en el que estudiosos del comportamiento humano Dedican todo el día a chismosear redes sociales A estar pendientes de cualquier ridículo en público De hurgar en las vergüenzas del ser humano Y a punta de osos De mostrarnos por qué en la vida real Somos poco primorosos ¡Qué chimba Max! Desde el Instituto Milford En Libra en las mañanas Este es el Top de Max Nos vamos a conectar con el instituto más reconocido en investigaciones nacionales e internacionales Transnacionales Transnacionales El es el Instituto Milford Hola 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 Max Qué bienvenida Hola Maxi ¿Cómo van? ¿Qué tal esa bienvenida Maxito? No, increíble Stunning Instituto Trans Transnacional Transnacional Por eso esperamos que después de esa presentación no nos falle con su investigación Claro David podría llamar a algo que tenga el apellido Transnacional Y hacer una nueva broma para Vibra en las mañanas ¿Alguien tenga el apellido Transnacional? Eso sí Anota Instituto Transnacional Ah, bueno Bueno, Carlos Justo tengo aquí el MECUM Digital ¿Necesitan un estudio que haga las delicias de la mañana? Sí, señor Por favor Qué bueno, qué casualidad Me dicen palabras clave Por favor ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Hombres? ¿Cuándo? Hombres ¿Hombres? ¿Hombres? Hombres ¿Hombres? Testosterona 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 Masculinidad Frágil Peso Belleza Grosor de piel Peso ¿Cómo? Grosor de piel Roncadera Grosor de piel O grosor en general Grosor de piel Eso es grosor Aquí está espacio Yo creo que con las preguntas que las mujeres plantean hoy Uno puede ir perfilando con qué tipo de manes han estado ¿No? Tal como ¿Con manas de piel muy gruesa? Por ejemplo, Natta dijo roncadera Supongo que Natta ha dado con mucho roncador Sí, alguna vez tuve una pareja que roncaba mucho Ahí está Y me parece que los hombres tienen la piel más gruesita Como más Durita Nosotras somos como más flácidas Por el tema de la maternidad, ¿no? Asumo yo que también tiene la... No sé Tengo muchas preguntas Igual hay partes donde la piel es delgada y diferente Como los párpados ¿Somos iguales o tenemos párpado más? A ver, anotó acá Anoté todas esas preguntas, Maxito Sí, hay una casualidad La piel de las rodillas Es igual a la de los testículos ¿Qué? ¿Quién dijo? Yo no sabía eso Sí, eso Sí, a la increíble Voy a probarla esta noche O sea, si Natta le toca la rodilla a Max Es como si le estuviera tocando los testículos Eso... Pero no lo digo yo Como usted dice, David Es de mi conocimiento Más no mi opinión Ah, es conocimiento Más no opinión Puede darme de eso Dicen eso Es un mito urbano Voy a tocarme la rodilla y los testículos y les cuento Pues eso, David Ya vengo Ha entusido mucho al sur Aquí está por fin Está por fin saliendo el título del estudio ¿Qué es? Ahí va Creo que ¿Qué no entiende de los manes? ¡Anes! ¿Qué no entiende de los manes? ¡Anes! Eso sí Así en lenguaje popular para que se vayan acercando todos De los manes Entiendan esta verborrea y nos expliquen ¿Qué no entiende de los manes? Vamos con un extra y damos inicio a este estudio ¡Extra! 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 Yo no entiendo Que no entienden un no de primerazo ¡Qué difícil! Uy, sí Ahí va Uy, ¿qué es esto? No entienden un no Creen que es un sí Como flageado Pero porque muchos no se han vuelto Han sido sí Entonces esa es la dificultad ¡Dime que no! Claro, claro Pero nos han enseñado que Desde el principio de los tiempos Que todo es difícil y que hay que conquistarse Por eso un no como barrera primeriza No importa, seguimos intentándolo hasta las 11 de la noche Y es que yo sí me lo tomo literal Hasta las 11 de la noche intentan Pero el primero Sí, Maxito O sea, si a mí me dicen en el primera No Yo me lo tomo literal Y para mí Ya, chao Pero es muy difícil Ya, acuerdo Pongale a un no Por ejemplo David ese no de estar en una cita O... Y usted mira y... Hay ganas ya como de beso Pero le dice ¡Ay, no! Entonces David ahí se va Pero es que su intención es distinta Claro, es distinta, Maxito Es distinta, Maxito Es decir ¡Ay, no! Es diferente Porque en una cita uno también puede decir lo mismo ¿No? Ok Ok Es diferente No, pero es diferente, Maxito Cuando uno... Es que hay mujeres que se quieren hacer las difíciles Y le dicen no ¡No, baby! No, listo Depende de la intención No No, eso sí Debería ser así Si dicen que no la primera No, no Y ya No ¿Por qué no me besaste? ¡No! Tuviste que no a las ocho de la noche Sí Claro Pero ya Y yo soy muy respetuoso Yo soy muy respetuoso Pero sí, prefiero que se alejen de primera ¿En serio, Nata? A que sean los intensos Que... Pero es que era lo que hablábamos esta semana Ese jueguito de... De me hago la difícil Pero si quiero Claro Pero si yo empiezo a jugar a eso Y tú te alejas Yo voy a decir No me copió Y me va a tocar a mí Demostrarte que sí hay un interés ¿Ah, sí? Entonces la cosa no es tan mala Pero en cambio el intenso El intenso es como Uy, no, que ya le dije que no Es una prueba de fuego Para ver qué hombre es intenso Claro, a mí me da miedo insistir Porque me pasa lo que Nata está diciendo Yo prefiero pasar por abandoné el barco Y no por intenso Es mejor Quedan mejor Pero aparte, ¿qué necesidad? Yo lo que hago es que... Es que sé que desde la primera cita Hay mucho intenso como el que dice Nata En cambio A veces es mejor pecar de lento y bobo Y esperar las citas suficientes Como para evitar el no Eso A veces uno espera tanto Que ya no se aguantan Y ellas son las que le dicen a uno Exacto Pues, idiota Es mejor Besame Claro, claro Es mejor así ¿Qué no entiende de los manes El estudio de hoy? Anis Top número 10 Que le dicen a una Que tiene barriga Y ellos con el doble de barriga Uy, eso sí Pero miren que Yo creo que eso es culpa De las mujeres que terminan Mandándole piropos A la barriga a los manes ¿Y quién le manda barriga? Sí, o sea que dicen Ay, no, a mí sí me encanta El gordito Y no sé qué Hay unas que dicen Y yo digo No, a mí me gusta Y yo digo A mí no me parece mal Lo que me parece que está mal Es que el hombre Exiga a la mujer O diga Es que mi novia está gorda O está fea Y ellos no se miran Y por lo general Los manes que exigen Una mujer de 90, 60, 90 Tienen tremenda panza Sí, son los más dejados Es que eso Puntualmente en el caso de la pareja Que el otro le exija a la pareja Que esté delgada Que esté fido Que esté tal Y el otro no Es que con qué cara Sí, el otro como una vaca Viene a exigir Es que estás como gordito Dicen que es el modelo de Hollywood Y el de la Barbie Que las tiene tan al margen Y la imagen publicitaria Así que el mundo exija Pero para el hombre No hay imagen publicitaria O sea Ven a Brad Pitt Con sus cuadritos Pero llegan a ver al marido Pansón y no le dicen nada No se puede comparar Sí hay Y lo que pasa es que Uno no le mete tanta emoción A la comparación Entonces Pero entonces son ellas Que no exigen Que nos veamos Que nos exijan Que nos exigen Claro, pues igual Eso va en un juego De llevar y trazar O sea, si el otro Si yo veo que mi pareja Me está diciendo Que a mí me pasó una vez Un mansito Que estaba medio fofito Y yo estaba mucho mejor Y me dices que Y me dices que Es que se le están borrando La línea Y yo, sí Pues que yo a usted Nunca se las he visto Eso, Cris Uy, así es Aprendan de Cris Mujeres Anote, pues Con ese puche colgado Pues se embobó Si a una mujer le dicen Te estás engordando Usted le dice al man Le dice ¿Y usted que siempre ha estado así? Si no exija algo Que usted no tiene Eso Mi amor, le traigo un espejito Yo me estoy engordando Usted siempre ha estado así Mírese Eso, aprendan Y terminar Muy bien Y resulta que tenemos Un audio De una chica Que explica su opinión Acerca de un hombre Perro Si un perro Sigue siendo O ya no es después O como O como es O puede dejar de ser perro Los manes perros Siempre tienen una vieja Por la que se ajuician Mis chicos Necesito que abramos debate de esto Porque tengo un grupo De mis amigas Que está enloqueciendo Porque unas dicen Que los manes perros Siempre tienen una vieja Por la que se ajuician Y yo digo que Los manes perros Son perros Hasta morir Oigan yo les voy a decir Mi teoría Pero yo quiero Escuchar su teoría Mi teoría es que Los manes perros Van a encontrar una vieja Y van a decir Ok Por esta vieja Yo me ajuicio Pero después llega un momento En donde llegan a la etapa De la monotonía Ustedes saben como Obviamente al principio Todo es color de rosas Todo es nuevo Aman a la vieja Se ajuician por la vieja Pero después de pasar Esa honeymoon stage Esa etapa De la luna de miel Oigan El man perro Vuelve a ser perro Esa es mi teoría Pero mis amigas Dicen que no Mis amigas dicen que Cuando encuentran A la vieja indicada El man perro Si se ajuicia Porque supuestamente Mis amigas dicen Que el man perro Es perro Porque no ha encontrado A la vieja indicada Entonces cuando encuentra A la vieja indicada Se ajuicia Porque dice Ya marica Esta fue Y ya Y se termina casando con esa Entonces ya se ajuicio Por siempre Pero yo digo que no Como que Yo digo que cuando Vuelven a la etapa De la monotonía Porque todas las relaciones Llegan a la etapa Ay que si Ya lo digo Ya lo digo Ya lo digo Honestamente Gracias David Yo estoy de acuerdo con ella Yo creo que En los hombres que les gusta Pues no está mal Es un estilo de vida también Como Tener relaciones cortas O tener la atención De varias mujeres al tiempo Yo creo que eso es muy difícil De que cambie Y cuando llega Como dice ella El momento en donde ya Se les pasó como el encanto La van a embarrar Yo digo que no deja de ser perro La van a embarrar Yo digo que hay dos tipos de perros ¿Cuál es Carincita? O sea Está como el hombre explorador Aventurero Que pues no tiene ningún O sea No tiene ninguna relación Que lo haga sentir Como Que quiere estar exclusivo Entonces Es un hombre que Mientras está por ahí Aventura Está con varias chicas Y no sé qué Porque no ha tenido Como un compromiso Que haga que quiera Como sacrificar Como esa libertad Y luego Está el tipo Que así tenga el compromiso Que tenga o lo que sea Tiene un problema Con su mamita Con la mamá Con la mamá O sea Eso es un insulto Carincita está insultando No, 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 no Tiene un problema Esos hombres que uno ve Que son perros compulsivos Que todo el tiempo Están como en la búsqueda Como quiero, quiero Necesito Que necesitan Muchísima validación Necesitan muchísima atención Tienen un problema serio Con la forma en la que Se ven a sí mismos Entonces necesitan Sentirse deseados Todo el tiempo Tienen que ir a terapia Y ese sí Va a ser perro Toda la vida Así llegué a la monotonía Y todo Porque en realidad Tiene un trabajo por hacer Está mal Tiene un problema con su mamita Que no lo vio O que lo vio mucho Yo estaba pensando En un amigo Que es muy hambriento Y uno ve en los grupos Muy hambriento Si hay gente Como más hambrienta Que otras O sea que sale ya Compañados del colegio Y él ya sale Y es como Me dejaron solo Tengo que Mira hay una mesa allí Mira hay una mesa allí Vamos a hablar Vamos a hablar Mesa, mesa Como una necesidad fuerte Yo tengo varios puntos Con este video Primero que está comiendo Tengo un hambre Y no sé Ella qué es lo que come En ese video Y por qué muestra ese plato Allí servido Como que no entendí Segundo El tema Sí pues yo también siento Que es un tema de vacío Pero si llega una persona En que uno ya lo hace Como también Que es que no le nazca Estar con otra persona Entonces más un tema De sentir que de De como de buscar O picotear aquí o allá Sino más un tema Que ya no le nace Pronto estar con uno Y con otra persona Sino que quiere estar bien Con esa persona Que se encontró A mí lo que me da pesar De mi amigo Es que él en esa hambre Y esas ganas de perrear No come Es muy feo No come Yo perreo solo Y no come Porque que demuestra el hambre No come Es muy feo Entonces nunca puede perrear bien Le toca volver a la casa triste Para ser perro Hay que ser precioso No Para nada Hay que tener parla Dale una parla Esas son las dos Incluso puede ser más perro El feo Que el caribonito Claro Porque Maxito Uno ve unos con una parla Que dice Pero este man Hasta ahora la conoce Yo por ejemplo digo Si la conoce hace dos minutos ¿Cómo hace para hablar con ella dos horas? O sea ¿De qué hablan? Es mi pregunta Uy no Pero es que hay unos Que son muy rápidos Muy hábiles Pero yo lo que iba a decir De lo que dice ella Es que si me parece Que la teoría Bórrenla O sea Esa teoría de las mujeres Que yo creo que la tienen Súper arraigada Y como un triunfo De yo lo voy a juiciar Conmigo se va a juiciar De como ese afán Que yo soy la excepción Se va a juiciar Eso no funciona Mire Borren esa teoría de su cabeza Por favor Termina uno llorando Decepcionada Triste Sintiéndose insuficiente No pude No lo logré Pillan un hombre En infidel ¿Cómo se dice? Porque infidelidad distinta En perrundez Sí Pillan un hombre En perrundez Como el cierto Era un perro Lo condenan Y lo vuelven miserable Quedan en la pobreza Y se separan de él Ahora es un hombre libre Ya pagó su condena O sea No 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 Yo voy a cambiar Cuando más Caigan mis manos Va a cambiar Ya va a dejar de ser perro No y que uno llegue a ver señales De que el man Sí como que Ay si me quiere Ay si está conmigo Y al final no Yo voy a decirle No puras migas El mendigando amor Voy a sumarle algo a lo que dice Karencita Y es Sí Amiga Solo te digo que Detrás tuyo Hay otras cinco y seis Que han llegado a ese man Con la misma teoría de Yo lo voy a juiciar Claro Eres una más en el listado Y no solo eso Sino que Amiga Tú también tienes un problema Y es porque Estamos entonces regenerando Esto está muy triste Porque estamos con ese tema De yo voy a curar Y voy a sanar a alguien Que entonces es súper perro Pero que yo lo voy a aliviar Yo he sabido de historias de éxito De por parte de ellas Curadoras Era un tipo Curadoras Muy perrucho Hasta los treinta Ya con ellas Qué juicio Según quién Qué juicio según quién Eso significa Lo que ustedes están diciendo Que el tipo no es ningún juicioso Es que está haciendo las cosas bien Está haciendo la vuelta Sí Está haciendo la vuelta Hay dos posibilidades Miren estoy de acuerdo con el video Hay dos posibilidades Max Y estoy totalmente de acuerdo con el video O primero El man está enamorado Y lo que hizo fue una pausa Pausa En su perritud Sí O la segunda Está haciendo la vuelta bien Y la otra está convencida Que lo juició Se acabó esto Sorry Sorry Baby Muy temprano Hablándote Entonces te reviso el celular No 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 Pues En Libra Las 7 y 28 Seguimos con nuestra investigación Del Instituto Milford ¡Cuánto! ¡Qué chimba Max! Que no entienden de los manes Uno sabe lo mío Uno sabe lo caro que es Lo poquito que viene Y cuando desechan ese pota No compras nada así Ay no Es una gotica con la yemita de los dedos nomás Claro lo que pasa es que uno de man viene tan mal acostumbrado De no tener ese hábito Que cuando le prestan esos productos Uno Se quiere bañar A mí me pasa por ejemplo Lo contrario Uno es de extremos O se aplica tan poquito Que no se está protegiendo O se va como mula Y las mujeres uno las ve sufriendo como Pero que me miras así Prefiero que se aplique poquito Y que no se proteja Clarísimo Clarísimo Hay una marca que supuestamente Es la única comprobada Pues que médicamente Genera como unos efectos en la piel Como regenerativos O bueno No sé Como así Que es súper no sé qué Es impresionante el costo Es impresionante ¿Cuánto? Con lo que dice Karencita nomás Los serum Pues un serum Uno ve a la mujer así Medita con el gotero Y hay manes que Les prestan ese serum Y como si no vieron mañana La vitamina C Pero no Pero cuánto Karencita puede costarle Esas cremas Pues como que costará Como 100 dólares Una crema puede costar Bueno y eso ya es un nivel Karen El nivel yo Es 140 mil pesos Un hidratante Un hidratante De 50 mililitros Que es pequeño Claro nomás El bloqueador Un buen bloqueador Son 120 130 mil pesos Imagínense Y viene el botecito chiquito O sea Y uno comprando Un bloqueador No comprando El bloqueador De E2 Que vale 8 mil Entonces uno está acostumbrado A que le arda el ojo Hasta que se echa De ellas Y es el cielo total Se difumina perfectamente No le quedan grumitos Ni nada Que yo he escuchado A muchas dermatólogas Famosas Cris Y bueno ya Y muchos médicos Hablando de una marca Que se llama SkinCeuticals Que es No se si tu lo has escuchado Es carisimo O sea se supone Que es como un hit Para la piel Pero es costosisima Es que en muchos productos Lo que dice Karencita Sobre todo en dermatología Lo que dice El pollito Serum Vitamina C Regeneradores Bueno hay muchos muchos Especializados Que son No se bajan De 200 300 500 mil pesos 600 mil pesos Un producto pequeñito Mi vida ya me encanta Tu splash de pera Ay no Ah bueno Pero el splash es barato El splash es barato Que no entiende De nada Le doy muchas preguntas En vibra.com Y en los oídos De tu corazón Esta es Vibra en las mañanas Muy bien Ha llegado El momento perfecto Para continuar Con nuestra investigación Y así entender Lo que no entendemos Hemos salido También librados De tantas preguntas Cierto O no hemos sabido Hacer las preguntas Correctas No entiendo No entendemos No sabemos ¿Qué no entiende? ¿Qué no entiende? Bueno ahora nos dice No entiendo ¿Qué no entiende? De los mañanas ¿Cuál va? ¿Son los números? Top Número 8 No entiendo De los mañanas ¿Qué no entiende? ¿Por qué lavan los platos mal Y les queda El arroz remojado? ¿Qué pasa? Ah claro Porque dejan las medias tiradas Está haciendo mal la combinación Los platos mal Lava mal los platos Yo le confieso A la señora Ana Que es un truco De muchos galanes Lavar los platos mal Para que no De acuerdo Exactamente Eso Yo estoy de acuerdo Ah venga yo lavo Porque a usted le queda mal Y dice Ah A ver yo lavo Entonces les vamos a servir En ese plato sucio a ustedes Yo lavo Pero también es un hábito femenino Y no querer que el oficio Y todo se haga a su manera Es cierto El niño lo tienes que cargar así Es que el sofá se tiene que limpiar así Es que no sé qué Yo soy súper controladora Con cómo se cocina No me parece Tres menos ¿En serio? Si digamos Alguien se ofrece Es mi acida de los huevos Es mi acida de los huevos Ay lo sé Pero que no está haciendo los huevos Y por qué no coges No soy yo El que está haciendo los huevos ¿Por qué se le toca a uno Ir a limpiar Todo ese revolcadero ¿Reciban unos tips? No pero la cocina La forma de hacer las cosas De la otra persona A mí me parece tremendo Esas personas que de verdad Dicen bueno En la casa vamos a hacer El oficio de los dos Y la pared me la limpias así Y el bañito me lo limpias así Bueno pero si limpia mal pues Pues no No que mal Pero pues Explicarle algunos tips Claro es que si Deja mal las cosas Tips están bien ¿Pero qué es mal? ¿Qué es dejar mal? Pues sucio No pero lo que se pone Toda la cocinada Es como que ¿Y por qué no le echas Esto de azúcar Y echas esta lenteja Y esto de esto Claro que no lo he resultado Pues resulta es otra discusión Hablo del proceso Del proceso Entonces uno dice Yo acostumo No sé ¿Para que cocine usted? Yo pongo primero Hay gente que pone los huevos Directos en la paila Hay otros que lo pasan Primero por un plato Y tú dicen ¿Y por qué no lo pones En un plato? ¡Veches ahí! ¿Por qué son mis huevos? Pero si va a ser un ok Hay que pasarlos por un plato Porque a veces Pero ¿Para qué lo pone a cocinar? Entonces Qué miedo cocinarle a Nata Hay que pasarlos por un plato Porque puede salir el huevo Ojo Con peo sangriento Ya vi que Nata y Max Hicieron match Para cocinar Con su fastidio ¿Por qué no entienden De los males esto? Match para joder A ver si avanzamos Top número 7 ¿Por qué no entiende? Ya me entiendo por qué No se sabe el cumpleaños Ni el de nuestros hijos Ni el mío Pero hay Eso sí Todas las estadísticas Futboleras Desde el mundial De naranjito Total Increíble ¿Cuál es el...? ¿Que los hombres Tienen mala memoria? Ah, ah Memoria selectiva 82 Las camisetas Los partidos próximos Quién pasó de líder De no líder Qué partido viene Los puntos Jamel lleva 32 goles Como profesional Desde la liga Me van a regañar Tener un problema Tremendo Por un olvido De una fecha Y en vez de recordarle Meterle drama Es un problema No perdono Cumpleaños Y Navidad No perdono Que se les... O aniversario Pues ya de casados A mí se me olvidan Los cumpleaños De mi familia De mis hermanos De mi mamá No, pues cumpleaños Pues solo dices El cumpleaños Es una fecha súper especial Pero... Para mí se me olvidan Karencita Si vienen De tu pareja De mis papás De mis hermanos Pero lo que digo es Es el aniversario Tienes que acordarte Porque tiene que ser Algo súper importante Para ti Pues no Se está acercando Puede que se te olvide La fecha Yo te lo recuerdo Y te digo Que vamos a hacer Ese día Y ya Le quito el drama A ese tema Peliculero De llega y sorpréndeme Porque es nuestro aniversario Yo soy una... Pues claro Es una fecha súper especial Hoy es el cumpleaños De Valcao Menos mal que el mío Cumple el 24 de diciembre Es importante Hoy me pongo El vestido de Cenicienta Y tú me traes Una coronita Pues sí Es mi cumpleaños La llevada Invicto 32 ¿Qué no entiende De los manes? Cada uno con su tema ¿Qué no entiende? Pues es que no tienen ahí Como que... Claro Como que no Pues ya las cárcelos Adentro La energía no funciona Si vas a compararlo Compararlo con las puchecas Que es como El tema de la acomodada De la puchecas ¿Qué momento Ven a una mujer Todo el tiempo Todo el tiempo Yo he visto muchas mujeres Acomodándoselas Las que tienen puchecas Se las acomodan Las que tienen Ellas se ven lindas Ellas se ven lindas El pollo aclaro Es que las que tiene Ella se... Será porque no tiene Momento pero Que no entienden De los manes Hay más Creo que sí que un extra Un extra Que no entiende Yo no entiendo Porque no hacen nada En la casa Pero en los asados Son los reyes De la parrilla Oiga eso sí pasa Increíble eso Sí No hacen nada En un año Pero eso sí El día del asado Que no les toquen Las carnes Maxi entonces ¿Es el rey de la parrilla? El rey del grill Maxi tiene cara Yo sí Pero también soy El rey de lavar Los platos De hacer de Es que Maxi es casi perfecto Queda bien Y cuando llega la hora De la parrilla Prendo el carbón En menos de cinco minutos Nada que efecto Tiene Maxi entonces Maxi es casi perfecto Lo único es que se cepilla Hasta las ocho de la mañana Y toma tinto Pero estoy tomando tinto No se cepilla Cuando se levanta Y estoy aquí Es lo único que Maxi Estoy tomando tinto Y que está más preocupado Por cómo están acomodados Los cuadros Que por la lavada de dientes Es una incoherencia Que yo no entiendo Pero me sabe a crema de tal Se si corrido con los cuadros Es si corrido con los dientes Después del desayuno No tiene nada Mientras que un diente sucio Tiene mucho No entiendo Después del desayuno Me los lavo Qué afán ¿Qué no entiendes de los manes? ¿Qué no entiendes? Aparte en la noche Se lavó los dientes En la noche Antes de dormir Gracias Cris Y ahorita después del desayuno Me los lavo No, pero es que Todas esas bacterias Que se hacen Pero ustedes que comen Buñiga Que tienen esa boca Llena de mug Gracias Cris Uno amanece con mal aliento Te estás tragando Todo eso Gracias Cris Nos lavamos los dientes Después del desayuno Claro Porque Cris y Maxi Entonces no se besan Venga Maxi ¿Cómo? Pero después del desayuno Que no entiende De los panes Número 5 Hay que evacuar ya ¿Cierto? Sí A ver que no entiende A usted Yo no entiendo Por qué lavan la moto Todo el domingo Durante 8 horas Todo el domingo Lavando la moto ¿Quiere más la moto que a mí? Ay sí, sí Ah, claro Quiere más carro Karencita me hizo reír una vez Porque estábamos juntos Un grupo Y Hombres y Karencita Y pasó un Audi Pasó un Audi último modelo Y nosotros tres volteamos A ver el carro Como Uy hermano Uy hermano Y Karencita dijo ¿Por qué los hombres Voltean a mirar un carro Igual que una nalga? Horrible Es muy raro Porque visualmente Llama la atención igual Claro Miren, miren esa Motonilla hermano Increíble Volteamos a mirar Igual Mírele el motor Mírele ese motor Igualito Y que audiera Y que audiera ¿Por qué no entienden De los manes? Los dos Top número cuatro Se te controló El cuatro A ver Usted que no entiende Porque se duermen Después de un Del primer polvito Del primer polvito Del primer polvito Pero yo creo que todos Se quedan doliditos Uy yo creo Sí, ay que rico Gracias Somos más propensos Vamos a mirar Sí, gracias Eso, gracias ¿Qué entiende De los manes esto? Se puso raro Top número tres ¿Por qué les gusta Tanto una camiseta Vieja y podrida? Rota de Ahí donde uno Se las bote Una camiseta Vieja y rota Hay una camiseta Que todos tenemos Como una prenda Que nos encanta Así sea bien Yo las camisetas viejas Las cojo de pijama Sí, de acuerdo De pijama O para un trapo Como del piso De la cocina No se la puedo votar Porque hay donde Se la bote No, pero es que Uno no le tiene Que votar nada A la pareja No, ¿qué tal? Uno vota A la pareja Pero si es una camiseta Podría Y estamos haciendo Ah, Max ¿Tienes que votar La ropa sin pedir permiso? No, no, no ¿Qué tal? No, no, no ¿Uno? No, no, no ¿Qué bien? No es otra pregunta Mejor Ay, Max ¿Tienes que votar Cosas sin pedir permiso? No, no, yo no voto nada ¿Qué no entienden De los manes? Sí ¿Por qué se peden Eructan y sacan mocos Y se quitan la cera Del oído con las llaves? Uy, señor No sé, sí Pero eso sí siento Que es verdad La mujer como que Va más al baño A tirarse un gas O a sonarse En cambio ellos Escupen en la calle Sí, la mujer para eso Es más princesita Me parece Mi esposo me dice Jáleme el dedo ¿Qué es esto? En los oídos de tu corazón Esta es A ver yo Jáleme Libra en las mañanas El único show de la radio Donde tu corazón no late Libra Listo Bienvenidos a nuestra sección De Christmas A las 8 y 19 Libra ¿Qué ha pasado? Cuénteme Christmas Besitos carencita Porque como les parece Que está siendo muy en tendencia La señorita Maleja Restrepo Pachón ¿Quién? Pues Nats ¿Cómo te parece? Que el día martes En el partido Fue ella muy patriota Muy colombiana Al estadio Al Levi's Stadium En Santa Clara En Estados Unidos En California En donde fue el encuentro Que dejó como resultado Del 1-1 de Colombia Contra Brasil Sí Pero llamó mucho La atención de la foto De ella junto con su señor esposo El señor Tatán Y aparece cogiendo De sus partes íntimas Entonces Agarrando como Apoya 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 a su mercado Como marcando territorio Como diciendo Esto es lo mío Señoras y señores Y llama mucho la atención Además de eso Pues aparte de la fotografía Que ustedes pueden Denle play ahí Miren ahí la fotografía A ver En donde ella le está Cogiendo Agarra lo mío Para que no se escape En el estadio Y eso es lo que dice Exactamente carencita Agarrando lo mío Para que no se escape En el estadio Marcador de hoy Lleva premios Lo que dice ella En el post Obviamente lo que dice Pues denotando un poco Y marcando territorio Por ahí muchas empezaron Obviamente A hacerle los comentarios Pues de la reacción Muchos dicen Agárrele mija Que las Entre paréntesis Fans De su relación Están alborotadas Al acecho Están al acecho Tatán lo que le responde Es 5-0 Es lo que le voy a meter Ellos tienen una relación Muy curiosa Porque ellos son Súper divertidos Total También estoy haciendo fila Soy fan de su relación Nati Fan de su relación Por aquí también dicen ¿Qué dice el bar? ¿Fue o no fue? Todos muy lindos Pero menos esas botas ¿Es en serio? Le criticaron también Mucho las botas Y el outfit a Maleha Pero Maleha Usa siempre esas texanas Se ve súper linda Se ve divina Toda bella Con todo lo que haga Pero también por acá ¿Cómo será la pecueca? ¿Por qué? Es que Nati Las botas no cuadran ¿Dónde están? Claro Por el calor Que hace la temperatura Y son unas botas texanas Bastante altas Y entonces Claro La crítica es que David ¿Qué Maxito? ¿Usted haría una foto así? O sea Con una novia Agarrando en el pipí Y poniendo Agarrando lo mío Y en el estadio ¿Usted? No sé Eso es muy de ellos Es muy de cómo llaman Su relación Y su contenido para redes Sí Solo a ellos se les ve bien A ellos se les ve bien Ellos tienen licencia A ellas se les ve bien Agarrando eso A ellos sí se les ve bien Pero Maxito O sea que creo que Es que es consecuencia De lo que reflejan ellos En términos de relax De carisma Que les perdonan Ese tipo de cosas Ellos son una marca Yo que estoy un poco Ellos son una marca Yo la verdad Estoy un poco alejado De esta marca Yo estoy viendo Una pareja en el estadio Como turistas Y ella agarrando el pipí A un señor A su señor esposo Entonces Y ustedes lo ven bien Pues yo No yo no lo veo bien Estoy alejado De la marca No sé qué pensar Estoy muy perdido Confundido Ayúdenme Porque no Maxi Está bien Está tranquilo Igual es el esposo Es el esposo No pasa nada Creo que está bien Sí pero si es un poco Como tú Maxi Entiendo que hace parte De la marca Estoy muy confundido Ya con lo que está bien Oye para que Maxi Saiga la confusión Karencita y Maxi Otro que está haciendo También tendencia Es el señor Sebastián Yatra 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 llega hoy De estreno Con una película Que se llama Novata espacial Y es junto a nada más Y nada menos Que la actriz Emma Roberts Muy famosa Aparte de ser sobrina De Julia Roberts Por las producciones Que también ya ha hecho En American Horror Story De Brujas Y creo que Igual ya se ha ganado También un papel Bien importante Yatra también Pues en España Hizo muchos papeles También Y se ha ¿Actúa bien? A mí me ha gustado A ver muestra Que ha mejorado Porque generación Una vez De Netflix Que fue hace dos años Sí Uy no es actuación Era terrible De Netflix Lo que pasa es que Vemos mejor la actuación Por lo que habla en inglés Escuchemos un poquito Ya que hice pollito Para que escuche también Karencita y Maxi Su English Ahí está en escena Con ella Como que nunca te echó De estoparse A mí me gusta Actúa mejor Que la que era española La que hice nada Uy en esa sí se veía Lo que uno decía Pero tuvo que haber tenido Una palanca tenaz Para verlo metido En esa película Lo que pasa es que Él es muy amigo De Manolo Caro Que es el director De esa serie Y yo igual lo que siento Es que también La serie era un poco eso La serie era un poco Como burla A los cuentos de hadas Y era medio caricaturesco Sus personajes Pero era lo único Que se le notaba Como la actuación En la serie es la que Sale como en bola ¿No? Sí Sí, sale además en bola Pero bien Parece que ahí se va a disparar O sea, ya trata Sí, en las series gringas Yo me acuerdo cuando En Tu Ana Half Men Salió Enrique Iglesias Era muy mal actor Pero cuando salió Muy divertido Y genera risas Sí, claro Estuvo muy chévere Oigan, ¿y ustedes qué piensan? Que las personas infelices Son porque no tienen sexo ¿Cómo? Que las personas infelices Son porque no tienen sexo ¿Están infelices Porque no tienen sexo O no tienen sexo Porque están infelices Es un dilema Están infelices Porque no tienen sexo Pues, ¿cómo les parece Que Dana Paola Ahora Dana Actriz y ahora cantante Estuvo en el podcast De Vicky Martín Que también es muy famosa ¿Vicky Martín? A Yatra ¿Vicky Martín? Vicky Vicky Martín Berrocal Vicky Martín Vicky Martín Exacto Y tuvo ahora Dana Paola ¿En dónde? Escuchen ustedes un poco El postulado De si las personas Están tristes Es porque no tienen sexo Creo yo Que la gente La gente infeliz Es porque no tiene sexo Pues, puede ser Sí ¿Estás completamente Convencida de eso? Convencida El mal sexo se ve a distancia Sí Se ve De acuerdo Uy Uy Porque, a ver La sexualidad Al final no tiene A fuerza que ver Con un chico Ah, no tiene nada que ver Es consigo misma Tú te has conocido a ti misma Me imagino Por supuesto O sea, es que es importantísimo Es que siempre relacionamos Con Tiene que ser con alguien El sexo con el otro No 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 La sexualidad Justo es Embrace your femininity ¿Sabes? La feminidad Y la sexualidad de la mujer Viene antes de tener una pareja Y creo que es algo Que la gente allá afuera Como que le cuesta entender Porque no hablar de sexo Es hacernos parte del problema Y creo que es muy importante Es importante Dana Es el postulado que hace Aparte yo creo que Hablando el rango No solamente al sexo Sino también a explorarse Y a masturbarse Y a tener como Un contacto sexual Exactamente En la empresa Puede ser que una mujer Que está sola Y no decida tener sexo Entonces sea infeliz Y no se trata de eso Está infeliz Está infeliz En las empresas Se ve claramente La gente que está infeliz Porque pasó una mala noche Claro el jefe Al jefe no se lo dieron anoche Claro En el caso de las mujeres Lo hablábamos la vez pasada Hay unos temas de sexualidad propia Muy sabrosos Que una mujer puede tener Una sexualidad muy sana Y tener sexo con ella misma De hecho en Medellín Maxi hubo una campaña De tu amigo el alcalde Del amigo de Maxi Promoviendo un poco la masturbación Porque decía que era importante El desfogue Porque da tranquilidad Porque uno puede también Desfoguear muchas ¿Qué tenía que ver ¿Qué es eso con el alcalde? Porque es una campaña Promovió una campaña Sí Desde la alcaldía de Medellín Fue una alcaldía Fue una campaña De la alcaldía Para que la gente Se masturbara Sí Muy controversial Tiene sentido De acuerdo Por ejemplo En Vibra en las Mañanas ¿Quién se masturbó ayer? Claro Todos Por eso salió tan bien Por eso salió tan bien El usted que haría Parece que todos hemos tenido sexo En estos días Claro En los oídos de tu corazón Felicitaciones Esta es Vibra en las Mañanas El único show de la radio Donde tu corazón no late Vibra A continuación Vicky Martina Vicky Martina Vibra en las Mañanas Donde Los sorprendentes actores De la mesa de trabajo Representan una escena En vivo En directo Con equivocaciones Con improvisaciones Calentando a los actores Atuaciones en vivo Pero eso sí Con un dilema Cotidiano Y todo el mundo se preguntará ¿Y todo esto ¿Para qué? ¿Y todo esto ¿Para qué? Para ayudar A elegir el camino Que será clave Para el destino Del protagonista Por eso Aquí arranca Esto que dice así ¿Qué haría? ¿Qué haría? ¿Qué haría? ¿Qué haría? ¿Qué haría? ¿Ah? Los amigos Nada como la verdadera amistad Karencita Nata Cris Max Y yo Somos los mejores Amiguis Y salimos a divertirnos juntos Además compartimos Las mejores historias Nos apoyamos En los momentos difíciles Como cuando se acaba El tequila Y además Pasamos los días Tratando de fortalecer Esta hermosa amistad Yo no participo En este dramatizado Porque siempre Hago el papel De narrador Pero entre ellos Hay un tema Que los preocupa ¿En serio? ¿En serio? No puede ser Pero el tipo Se ve muy Elegante Serio Y muy enamorado Si crees que es verdad Hay Max Claro Cuando río suena Piedras lleva Pero Pero igual No es comprobado Solo es un rumor Entre tus compañeros De oficina Max Maxi por favor Donde hay humo Hay fuego Max En serio Igual Pues a ver Yo voy a estar pendiente Porque en la verdad No se merece esto Obviamente Aún no lo puedo creer Pobrecita Ella estaba Súper ilusionada Con ese man Pero seguro Seguro Hay que darle El beneficio De la duda Ay Maxi ¿Cuál duda? Lo que no se ve Se intuye Pero en la verdad No se habrá dado cuenta Ella tampoco Es ninguna boba Hombre Ay Maxi Pero pues No hay peor ciego Que el que No quiere ver Bueno Entonces esperemos A ver qué pasa Ya Toca estar atentos Nos pillamos pues Cris Bueno mi Maxi Chao Chao Atención El rumor De una inminente Infidelidad Del novio de Nata Circulaba Acosando la tranquilidad De los amigos Es verdad Carecita Ese es el rumor Ay Cris Y eso es verdad Nata Le va a dar durísimo Ella como había Evolucionado positivamente Frente a su inteligencia Emocional Estaba haciendo yoga Meditando Un hecho así La va a destruir Puede tener una recaída Y volver a la toxicidad Aguda Imagínate Carecita Pues además Dice que sale Con una secretaria De gerencia Y eso Desde hace varios meses Eso es lo que Alcanzado a oír Y el descarado Todavía ahí me saluda Todo querido Él es muy discreto Eso sí Pero la verdad A la hora del almuerzo Sí lo he visto Con unas muchachitas Que son las más Alborotadas De la empresa Dime ¿Con quién andas? Ay te diré ¿Quién eres? Ay no Cris Qué pecado Nata como estaba De feliz El martes Viendo el partido Con el idiota ese Ay no Con razón Cuando fui al baño Él estaba ahí Como chateando Escondido Y con una cara De picarón No Escondido Ja ¿El ladrón? Justa por su condición Ay bueno Cris Mañana nos vemos Bien tempranito Listo carencita Besito Chao Ay pobre Es mi taladro Qué terrible El rumor Y los dichos Siguieron circulando Entre los amiguis Hasta que una tarde Timbró el teléfono De carencita ¿Es lo que es? Ay pero es Nata Hablando del rey de Roma ¿Aló? ¿Nata? Carencita Carencita Ay Nata ¿Qué pasó? Ay carencita Estoy muy triste Estoy súper destruida Ay Nata Tranquila mamita ¿Qué pasó? Cuénteme Me acabo de enterar Que Nicolás Me fue infiel Y está saliendo Con una vieja De la oficina Parecía que ya hace rato No Qué tristeza Qué desilusión Ay Nata ¿Cómo así? Sí Así como lo oye Es increíble No Me mandaron Me mandaron unas fotos Anónimas De Nico Dándose besos Con una compañera En la oficina Y estoy tan adolorida Ay no Calle Maldito Yo confié en él Creí que era diferente Maldito traicionero Se enamora Primera Ay pero cálmate Mi Nata Sabes que si quieres Voy para allá Y hablamos Yo creo que es una compañera Estoy súper segura Y seguro Cris que trabaja Ya mismo Él sabía algo Karen Él sabía ¿Tú crees que Sabía algo? Sí claro Como no ibas a ver Casi todo el día Yo lo voy a preguntar Porque sería el colmo Que donde supiera Alguna cosa Algún detalle Algún rumor No me hubiera dicho nada Me tenía que haber dicho Eh Ay tú crees Pero de pronto No tenía ni idea Donde él sepa Y se haya quedado En silencio Yo no lo voy a perdonar Como no me advirtió Es cómplice Igual que el descarado Ese lo odio ¿Cómplice? Sí cómplice Un amigo de verdad Le dice a uno Tú Karencita Tú me dirías la verdad Si sabías algo ¿No? En estas últimas semanas Te diste cuenta De alguna cosa Escuchaste algo Yo no creo ¿Sabías? ¿Tú sabías Que Nicolás Era un perro Que me la estaba jugando? Solo puedo confiar En ustedes Que son mis amigos De verdad ¿Cómo que? ¿Tú sabías? ¿Tú sabías? Dime la verdad Karen Dime la verdad Menos mal Me sacaron de esta historia Decirle a Nata O hacerse La que no sabía Nada De nada Díganme ya Como dice el viejo Y conocido refrán ¿Ustedes ¿Qué harían? ¿Qué harían? ¿Qué harían? ¡Qué malos amigos! Ojos que no ven Lana sube ¿Cómo no me dicen? ¡Aplausos! ¿Cómo no me dicen? ¡Aplausos! ¿Pero cómo le íbamos a decir? ¡Hasta ahora era un rumor! ¡Pero hay que decirle a un rumor! ¡Hasta ahora era un rumor! ¡Qué rollo! Y ahora... No, 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 no Tenemos que... Necesitamos la ayuda de los oyentes ¡Bravo! ¿Ustedes qué harían? Pero lo que digo es Ya, hijo de madre ¡Qué barra tan tremenda! Porque ellos le iban a decir Pero hasta ahora estaban atando cabos ¡Pero cómo me iban a decir! ¡Nata! ¡Ojos que no ven! ¡No! ¡Corazón que no ven! ¡Pero gritos! ¡Hasta de eso! ¡Uy! ¡Qué haces! ¡Nata! Mira, Nati, todo va a estar bien ¡Esta es! ¡3, 16, 6, 45, 17, 29! ¡Nata! ¡Ay, Nat! ¡Agua, paso! ¡Se fue! ¡3, 16, 6, 45, 17, 29! ¡Calma! ¡Nata! ¡Arroz con leche! Ah, no, eso es otra cosa ¿Cómo? ¡Me quiero casar! ¡Me quería casar! ¡Ya no! ¡Que nos cuenten los oyentes! A las 9 de la mañana, 16 minutos Quiero contarles que hay un científico de Harvard Que ha sacado un libro Que él recomienda mucho Hasta me llamó la atención leerlo Se llama en español Construye la vida que quieres ¡Wow! Y Arthur Brooks dice Uy, ese señor es tremendo ¿Carisita lo ha leído? Sí, es tremendo ¿En serio? Me va a comprar ese libro Y dice que Él que es como uno de los que ha venido trabajando la felicidad Me encanta porque él dice que Él viene trabajando la felicidad En sus postulados Desde varios puntos Desde el emocional Desde el científico Y desde el fisiológico Y él saca unas conclusiones Y habla de cuál es Uno de los peores errores Al querer buscar la felicidad Los peores errores que uno comete Creyendo que le va a traer felicidad No, digamos que entre todo el grupo de errores Que la gente menciona El peor El más más A la hora de buscar la felicidad ¿Cuál desean de ustedes Que es el peor error? ¡Ay, Jesús! Trabajar en hacerse millonario Trabajar en hacerse millonario Dice Max Milford ¿Quién da más? Vivir en el futuro Vivir en el futuro Pensando adelante Dice Nata ¿Qué dice Karencita? Tratar de repetir algo Que anhela en el pasado Tratar de repetir algo Que anhela O que le pasó en el pasado ¿Qué dice el otro mal aliento? Uy Lavarse los dientes Después de desayunar Lavarse los dientes Lavarse los dientes Cada media hora Cada media hora Hay uno de ustedes Que estuvo cerquita Pero no sé si Karencita Yo le voy a la teoría de Karen A la de Karencita Tratar de revivir algo Que le hizo feliz ¿Les digo? ¿O qué hacemos? No, no, no Dejemos más Que los dientes Los dientes saben ¿Cómo es la pregunta? ¿Cuál es el peor error? La pregunta es La pregunta es Según la teoría De Arbun Brooks Dígalo ya aliento de oro Aliento de oro Es ¿Cuál es uno de los peores errores Cuando la gente Trata de buscar la felicidad? ¿Cuál es? Comprar cosas ¡Comprar cosas! Sí O sea, Nata En el Whatsapp de Vibra Madrugar mucho 3, 16, 16, 45, 17, 29 Con noticas de voz No dormir Madrugar mucho No dormir No ahorrar En la primera tanda De la que ustedes dijeron Hubo una persona Que se acercó muchísimo Pudo haber sido Max Malaliento 1 Malaliento 2 Como estar en el futuro Pudo haber sido Karencita En el afuera Pudo haber sido O sea, Karencita Se inclina ahora más Por la de ¿Quién fue la que dijo? Nata No me la robes, Karen No me la robes Buscarla por fuera Como buscar la felicidad En algo externo Echarlo por fuera A ver, ¿qué dicen en el Whatsapp? Que tu felicidad Depende de los demás De lo que tienes alrededor Y no de lo que tienes dentro Lo que tú posees También En tu ser Buscarla por fuera Sí Buscarla por fuera Cuando ustedes Ustedes son los que mandan Cuando ustedes me digan Yo les digo la respuesta Ya Tomarse todo personal El peor error Buscarla por fuera Cuando ustedes me digan Creer que O sea, que estar alegre Es ser feliz O sea, que todo el tiempo Estar bien Silvana dice Tratar de hacer feliz A los demás Tratar de hacer feliz A los demás Van dos votos Amigos de Vibra ¿Cómo están? Para el tema del día Yo creo que el error Es buscar La felicidad En otra persona ¿Otra que dice? Que no hay que centrar La felicidad En otra persona Miren, les voy a decir algo Señor A ver Él lo que hizo Y a mí esto me encanta Él lo que hizo Fue que cogió la felicidad Y lo que hizo Es que buscó La anatomía De la felicidad Es decir ¿Qué emociones Hacen que una persona Llegue a la felicidad? A ver si ustedes van Tejiendo la respuesta Entonces Él dice que hay Tres emociones Que llevan a la persona A la felicidad Y es Satisfacción Bienestar Y placer No tener sexo Con esas tres Se llega A la sensación De felicidad Y él dice Que hay cuatro cosas Fisiológicas Que intervienen Para lograr Que uno se sienta feliz Comer Que es Desde el punto de vista Fisiológico Digestión Serotonina Dopamina Oxitocina Y endorfinas Y ahí sale la felicidad Por lo que les dije Ya saben hacia dónde va El ejercicio El ejercicio El ejercicio Los hábitos Pues lo que dice él Es que el peor error Que comete la gente Cuando está buscando La felicidad Lo sabremos Mañana ¡Ay! ¡No! 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 Están embarrando Cuando busca la felicidad A ver ¿Qué dicen en el Whatsapp De Vibra? Lo mejor te voy a decir Buenos días Yo creo que Ser perfeccionista Buscar la perfección De otra persona Ser perfeccionista Me corresponde Me corresponde Me corresponde Me corresponde Estamos entregando Un kit de felicidad El día de hoy En la coherencia Que uno cree Como que hay que ir A buscar algo Que ya existe Y en vez de construirlo Y hay como que ir construyendo Pues que es la felicidad Para uno Pero es que tiene que ver Con la serotonina Y la endorfina Y todo eso ¿No? Dijo el pollo Moverse No, no Así era como se generaba La felicidad O sea que hay que hacer Cosas que generen eso Como que les estaba dando Tircitos De que Que generaba la felicidad ¿Pero qué dicen En el Whatsapp? Que Sea como crearnos Una objección Por alcanzar Una meta Un objetivo Y por vernos locos Y no disfrutar El proceso Obsesión ¡Oh! Obsesionarse con las cosas Y no disfrutar Será ¿Cuál será tu vida? Mira Definitivamente El peor error Que uno puede cometer Obsesionarse con algo ¡Ay! Obsesión ¡Obsesión! No la temico Es un vibra ¡Obsesión! Les voy a repetir A ustedes Cuáles son Cuáles son Las emociones Que intervienen Para lograr Sentirse feliz ¿Listo? Listo Satisfacción Para que lo puedan pensando Bienestar Sí Y Placer Es azul ¡Satisfacción! Placer Y ahí Yo digo que el sexo ¡El sexo! Dice nada El sexo tiene las tres O sea que tú dices que ese es el peor error Un buen sexo ¿Pero tú dices que ese es el peor error? Es que la verdad es el peor error El peor error No Porque ¿Qué te da satisfacción? ¿Qué te da bienestar? Y te da placer Todo al mismo tiempo Pero es el peor error Que puedes cometer Creyendo que Llevar una vida sin sexo Es el peor error ¡Llevar una vida sin sexo! ¿No? Sí Por ahí sí puede ser Falta de sexo Esta es Pollo Díganos Libre en las mañanas En ocho días Lo dijo Nati Oye Mo Qué suspenso Y Dana Paola 9.32 Estamos en nuestro concurso ¿Cuál es el peor error? Buscando la felicidad ¡Ay no ganar en los concursos! Vamos con otro participante Creer que el dinero Lleva a la felicidad total ¡Ah! El dinero El cochino dinero Pero eso no es un error Es verdad Creer dinero Si sienten que el dinero No les da felicidad Me lo pueden dar a mí Me lo pueden dar Y a mí Y a Cris ¡Otro participante! Yo creo que no es buscar la felicidad Sino sorprenderse cada día de lo que tenemos Y ahí encontramos la felicidad ¡Qué hermosura! La gratitud La gratitud Otra participante Hola, hola amigos Vibra es más que todo Preocuparse mucho en conseguir la felicidad Toca disfrutar los pequeños momentos Todos los momentos son bonitos Toca disfrutarlos al máximo ¡Los pequeños! ¿Quién se llevará este kit de velocidad? No, perdón De felicidad ¡Este kit de felicidad que tiene! Este kit trae satisfacción, bienestar, placer Serotonina, dopamina, oxitocina y endorfinas ¿Quién quiere este kit? ¡Llame ya! Según lo que dicen, yo creo que el peor error sería enamorarse ¡Uy! ¡Uy! ¡Muy coherente! ¡Ah, está bueno! ¡Muy coherente, está bueno! ¡Pendientes! ¡Ay, pollo ya! ¡No, ya! ¿Qué pasó? ¡Ya, vida, vida! Pero nos de infelices Ya, ya, ya Ya estamos infelices Ah, bueno No, miren Varias personas acertaron con la respuesta Karencita, digamos que en la primera parte no acertó Pero luego la modificó Y Nata, en su primera respuesta, como que dio opinitos ¿El qué dice? Él dice, el error fatal, y él atiende gente, y él dice, el error fatal que yo he encontrado Es en el tema que muchos llaman metas, propósitos y planes a futuro Él dice, la gente dice, yo voy a ser feliz cuando Exactamente, entonces cuando yo tenga ese trabajo que deseo, voy a ser feliz Cuando tengas, cuando pagues Él lo lleva a ser una frase, pero luego la desglosa Y la frase es, el peor error es buscar la felicidad en las metas y no en la dirección Y él dice, ¿la dirección qué es? Que más o menos todo, varias opiniones lo decían La dirección básicamente es, ojo que la felicidad no es un estado permanente, sino es temporal Precisamente por eso interviene en todo lo que les acabé de decir Pero uno, o sea, uno no dice, voy a estar feliz a partir del próximo año Y va a estar todos los 365 días felices Él lo que dice es, hay cosas que a uno le generan felicidad Vuelve y se regula, y vuelve y le generan felicidad Como cuando uno pide un aumento Exacto No, cuando gane esto, voy a estar todo bien Pero entonces, pero él pone dos situaciones Y dice, yo voy a ser, por ejemplo, pongamos el ejemplo de Nata Dice, yo voy a ser feliz cuando me den el aumento Y resulta que le dan el aumento Y efectivamente, hay una felicidad Pero hay una felicidad que le puede durar un mes Tres meses Tres meses, sí Y después, claro, y la persona queda desorientada y dice Y no, yo voy a ser feliz Es cuando me asciendan Y vive en ese tema de las metas Y dice, o hay otro problema que es más delicado que la ha visto Y dice, yo voy a ser feliz cuando Un ejemplo, cuando me den la visa Y no le dan la visa Y vive con una desdicha total Entonces en la vida le pasan cosas hermosas Pero se quedó mirando la visa que no le dieron Y quedó con esa desdicha permanente Su visa ha sido negada, señor David Rodriguez Pollito, hay como En los oídos de tu corazón Y por ejemplo, le dañamos la felicidad, Karencita La bendita, su visa ha sido negada ¿Qué, Karencita? Que hay como dos hábitos Que son los que bloquean mucho la felicidad Y es que la persona se ubica Tal como tú dices, o en el futuro Cuando tenga esto tendré Y hay otro grupo de personas Que es algo que me pasó Y yo era feliz en ese momento Y entonces como que No voy a volver a ser feliz Ay, cuando yo tuve esa novia fui feliz Y entonces cuando yo estuve en este En la juventud era feliz O cuando tenga esto voy a ser feliz Y estás todo el tiempo pensando O con nostalgia o con ansiedad Y las dos pues te bloquean la felicidad Esa que dice Karencita Es la emoción que no dejan salir En la película intensamente Lavarse la boca La de nostalgia Ay, spoiler La de nostalgia Igual sus vistas han sido negadas Pues estoy feliz Muy bien Y sigue nuestra investigación Para saber ¿Qué no entiende de los manes? ¡Qué chimba más! ¿Qué no entiende de los manes? Manes Manes Sí, sí Señor de los números Creo que vamos para Extra Extra Un extra Un extra ¿Qué no entiende usted de los manes? La verdad yo no entiendo Por qué Déjeme decirle Por qué no aceptan Que están perdidos Si están perdidos Siempre Estás perdido Dice No, no No estoy perdido ¿Quieres que pregunte? Un resistente A demostrar que está perdido Esa sí Yo entiendo muchas cosas masculinas Pero esa sí me cuesta mucho Es pero ¿Por qué? Si ya hubiéramos llegado ¿Por qué lo preguntamos? Porque uno se siente intimidado Su seguridad y experticia Entonces, claro Debo demostrar que puedo Debo demostrar que puedo, claro No acepto No, no, no Yo puedo Él no ha podido aceptar Que está perdido en las drogas En las drogas ¡Ah! No puedo Yo puedo solo Mejor vamos con otro extra ¿Otro extra? Extra Extra A ver, más dudas Que no entienden De los manes Usted De madame No entiendo De los manes ¿Por qué no aceptan La fraternal amistad Con nuestros mejores amigos Heterosexuales? Eso, eso yo tampoco No, mentira O sea Yo no entiendo Que no puedan entender Que no haya una amistad Claro que puede haber una amistad Porque sabemos Que ese amigo No quiere una amistad Quiere sobarse un rato Ojalá algún día ¡Correcto! Pero ustedes Hay gente que si quiere amistad Bienvenidos al mundo ¿Su amigo gay? Sí No Yo creo que pasa pocas veces Pero sí Pasa pocas veces Ustedes no pueden tener amigas No quieren hacer la prueba No quieren hacer la prueba Muéstenle una tetica al amigo Por la noche A ver qué hace A ver si él va a decir ¡No, no! A ver si se las cubre Ah, porque sabes que va a caer No Bueno, pero en ese momento Sí, porque saben que cae Por ese hecho No voy a dejar de tener un amigo Pero el que pueda contarle mis cosas Y el contármelas de ellas Pues no le muestro la tetica Y ya está No le muestro la tetica No me importa Mientras estamos como amigos Me sirve contarle Entonces se hacen las locas Claro Se hacen las loquitas Pero sí saben que es verdad No es una amistad jesuina Esa es una excusa machista Para que la mujer No salga con su mejor amigo Entonces sí es una excusa machista Porque por la noche No hacen la prueba de fuego Exacto Porque muestran la tetica Si es una excusa machista No tendría fundamento Pues allá veré Si un día quiero tener sexo con él Pero en este momento Lo quiero como amigo Ah, allá veré Ah, bueno, ahí está Por eso es que a la pareja No le cae bien el amigo heterosexual Exactamente Porque es un gavilán pendiente ahí Claro, porque Porque si la pareja dice uno Yo veré si quiero tener sexo con él Machistas Pues entonces no es la mejor Imagínese la pareja diciéndole a uno Yo sé que él tiene ganas Pero yo veré si tengo sexo con él No, lo que digo yo es que yo veré si en un futuro Esa relación no es lo que es Pero hoy en día Yo lo veo como un amigo Somos amigos Nos contamos las cosas Karen y Natán lo vean como un amigo Pero él, entiendan No las ve como un amigo Él no es su amigo Bueno, ¿qué hago? ¿Qué puedo hacer? No es su amigo Pero en este momento es cierto Somos amigos en el sentido de que Él me cuenta las cosas Yo le cuento Nos soportamos Nos acompañamos Funciona Él no te para bolas A él no le importa Lo que le estás contando No le importa Eso no es cierto Ya se inventaron otras cosas Él no es gay Eso no es cierto Él no le puede Yo he tenido muy buenos amigos Que sé que me escuchan Me acompañan Pero porque tú no le has pedido beso, Karencita Pero me han servido para animarme y acompañarme Pídele beso Pídele beso Eso es Después de esta interesante discusión Donde de pronto entendimos algo O no entendimos nada Señoras y señores números Terminemos este estudio Top Número uno ¿Qué no entienden de los manes? Anis Mi amor No entiendo por qué siguen tanta grilla en Instagram Ah, sí, sí, sí Es verdad ¿Por qué cuente? ¿Por qué tienen que darle like a todas esas grillas? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? No lo sé David, ni idea No, yo digo que hay dos cosas básicas Por visual e instintivo Pero no hay que darle like Es la misma reacción Yo saben que creo que es lo mismo que pasa con el piropo Hay manes que juran que por un like va a pasar algo Y no pasa nada Ah, entonces sí quieren que pase algo Y no pasa nada Pero pues igual les encanta darle like Hay manes que saben que... No hay duda, Anata ¿Te dices alguna, por favor? ¿Qué? Sí Cualquier modelo que muestre pura nalga en Instagram ¿Pura nalga? No, no sé ¿No hay nadie? Luisa Fernanda W No, pero ya no muestra tanto Esa Bueno, listo ¿Quién cree que dándole un like a María Fernanda W María Fernanda Va a lograr algo con ella? María Fernanda Bueno, esa señora ¿Quién cree que va a lograr algo con ella? Pipe, bueno Yo creo que lo va a creer ¿Quién cree que puede lograr algo con ella? ¿Quién cree que puede lograr algo con ella? Entonces, ¿por qué da el like? Claro, pero pásalo en un ataque con el man que pita En el carro de una chica que está en el andén Mamaceta Exacto, entonces es una mala señal Es el mismo efecto Es una señal De que no está bien O sea, si mi novio en el carro le pita a todas las viejas que ve Igual que si le da like a todas las viejas que ve en redes Pues algo no está bien Y pensaba que por seguirlas, pues algo le va a pasar Ah, entonces tiene una intención de Listo, ya, me dejó claro O sea, es que si no es famoso y tiene el like Ay, ay, ay Ay, ay, ay Desde muy temprano hablándote directo al corazón Qué bola Es libre en las mañanas